Ah, ok. Hicieron su ruta de noroteo, wey. ¡Hostia, tío! Final Fantasy VII. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, se cerró la pantalla. Ah, ya. Ah, no, ya está comparando la pantalla. ¡Hostia, tío! ¿Van a streamear eso? ¿Por los lones? Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Continuar, nuevo juego. Ah, tiene una partida ya acabada. Digo, perdón. Quiero decir que tiene una partida ya finalizada, tío. ¡Hostia! Este es el nuevo juego, ¿no? De la Playstation. Mi primo de verdad se llama Manolo y es fanático de Final Fantasy VII. No me gusta esta broma. ¡Hostia, tío! Vamos a jugar Manolo Fantasy VII con mi primo Manolo. Mientras un tío marroquí se coge a mi esposa. ¡Vive el comunismo, tío! No sale bloqueado. Oye, ¿dónde lo subiste, Helloween? Eh... Aquí en el chat. ¿Qué tiene? No sale bloqueado. Es de nivel 3. Es de nivel 3. Está bloqueado. ¡Hostia, reuniculos! ¡Gracias por esos 100 bit, bit, bitazos! Ponle Manolo a Claude, por favor. ¡Betternocho, mi hijo! ¡Ja, ja, ja! Sí. Eh, digo, eh, 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 afirmativo, tío. Dice Richard. ¡Hostia, tío! El Final Fantasy VII. El mejor juego de la historia, chaval. Miren, es a Erish. La gente se pelea muchísimo sobre cuál es la pronunciación del nombre de esta morra. ¿Si a Eris o a Erith? Con T al final. Yo siempre le dije a Erith. Porque tiene T, vaya, al final del nombre. Y... No, sí lo subí, güey, como... ¿Suyo? Está raro... Gracias, Paisa. ¿En serio van a estremear Final 7? Sí. Sabiendo lo que pasó con Tears of the King, güey. Sí. Bueno, yo no soy quien para decirles que estremear y que no. Así que suerte, perros. Es cosa de un día y ya. No es una serie. Ya compartiendo el aniversario de los tags para no verlo en modo entusiasta de las gorditas masajes. ¡Oh, tío! ¡Es el Final Fantasy VII, tío! ¡Oh! No puedo con tanta epicidad, tío. Y si, Peter, se ve borroso porque es una cinemática prerenderizada de la época. No, es... Es que como que está trabado. ¡Adiós, Freddy! ¿No se está en el disco o en el final? Está muy duércita. De hecho, sí. A ver cómo les va sabiendo que el fan de Pokémon no sabe lo que es un RPG. ¡Lol! Y arriba es pañita. De hecho, no, no saben lo que es. ¡Lol! Pero, ¿cómo se ve aquí en el menú sabe fluido? En el stream, sí. Sí, por ahora. En Discord, ¿qué tal? En el stream, sí, pero en Discord está trabado. No, se quedó en el tren. Déjame ver. Voy a quitar esto. Voy a compartirlo así. Y déjame quitar la barrita lateral. Espera. Ocultar barra lateral. Jejeje. Dicen que está fuerte el... Sí, ya lo bajé. Hostia, tío. Estamos en Midgar, tío. Guay, graficasos, tío. En este tiempo. Esto era tope guay, tío. Tío. Hostia, tío. Barreto. Miren, es Nube. Barreto. Barreto y Nube. A ver, Fanta le da la voz a Barreto. ¿Porque está gordo? Ay, porque está gordo, ¿verdad? Pues sí, güey. A ver, vamos, novato, sígueme. No, como español. Vamos, novato, seguidme. Gracias, Kassir. Bien. Esta será mi primera vez viendo en vivo una serie de un solo capítulo. Sí. Además, con el Fantasía Final 7. Esto va a estar muy bueno como el Persona 3. Ex soldado, tío. Hostia, tío. Pegadle a los Pacos. Así es. Son los Pacos. Son Paco y mi primo Gustavo. ¿Que no Paco es chileno? No sé, güey. Gracias, Kiwi. Sí, güey. Gracias, Kiwi. Realmente a este juego le encantaría a un fan de Pokémon. Ellos no entienden o leen y aunque trates de leer este juego no se le entiende. LOL. Bien, tíos. Aquí el contexto es que esto es una banda de ecoterroristas, tío. Tío. Eh, Vix es Pepe. Espérame, estoy viendo lo de los motos. Espera. ¿Este qué es eso? ¿Es ese güey de ahí? Sí. Sí. Es el cuadro azul ese. Eras uno de los miembros de Soldado, ¿no? No todos los días te encuentras con uno de ellos. Es un grupo como Avalanche. Eh, sí. Aquí literal tradujeron los términos Soldado, Soldier y Avalanche. Gracias, Bodoke. Gracias, Bodoke. Hostia, chavales. El desenlace Fantasiosos 7. Ese juego mola mogollón. Sí. Así es, tío, Bodoke. Ese... Ese güey se llama Jessie. No es una mujer. ¿En Soldado? ¿Pero no son el enemigo? Pepe. Es Jessie todavía. Ah, ok, perdón. Estoy pendejo. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo nosotros en Avalanche? Oiga, ¿qué anda haciendo? Güey, está tan mal traducido esto. Fagma, Jessie. Estuvo en Soldado. Los abandonó. Y ahora es uno de los nuestros. No me enteré del nombre. Pero escuché que se llama la puta. Ponle nube, por favor. Mándolo. Mándolo. No, no. Te va a llamar Manolo. Ahí te vas a hacer la voz. Ah, espera. Hay que... Jajajaja. Uy, güey. Sí, güey. Gracias, Oscar del George. Gracias a usted. Manolo. Manolo. Me da igual cómo os llaméis. En cuanto acabe este trabajo, me largo de aquí. ¿Qué diablos estáis haciendo, tíos? Yo os he dicho que jamás avanzáis en grupo. Nuestro objetivo es el reactor Maco del Norte. Nos reuniremos en el puente que haya enfrente. Que se haya enfrente, ¿eh? Jajajaja. Eso es tan estúpido. Sí que ex soldado, ¿eh? No me fío de ti, chaval. Barreto era, ¿cómo era? Barreto, sí. Le pone Barrolo. Barrolo. Sí, sí. Hostia, stream de Manolo Fantasy VII. Fuera de broma, tú nunca lo he jugado, así que disfrutaré este directo. Barrolo. Pulsa los botones dirección al mismo pen que ve para escapar. No sé qué dije. Hostia, tío. Es la portada del juego, tío. Ahí sale mi primo Claudio. All-Star, gracias. Peter, Pepe, ¿ya vieron el set de Ravnica Remastered? Fede, joder, Manolo, eres el meme. Joder, Manolo. Pues Pepe me ha mandado cartas. De las zonas de Ravnica Remastered, es el que acaba de salir ahorita. Oh. Y qué buen set, si no estuviera sobrepeso. ¡Ese es bien! ¡Oh, no, tío! En el Fantasy VII lo jugaba con mi primo Tilim. Yo voy. Hostia, qué graficazos. Mira, ese perro. Creo que es un... Creo que es un Jaguar, Peter. Tentáculo, tío. Me ha pegado un tentaculazo. En la puta polla. Manolo. Oh, no. Otro tentaculazo, chaval. Tienen que la gas va a caer, güey. Sí, güey. Ay, Dios mío. Dios mío. Lo único que saben hacer los jugadores de Flow de eso es el Side B. Este juego tenía el problema de que las animaciones eran súper lentas. ¿El OPR que no estaba roto también? En 4. Ahorita sí es bueno, pero no está tan roto como en Smash 4. Los escenarios pre-renderizados, tío. Mira, literal lo digo. Tío, ¿es la primera vez que te enfrentas con un reactor? ¿A mano a mano? El reactor se comió a mi esposa. No. A fin de cuentas estuve trabajando para Shinra. Ya sabéis. El planeta rebosa con energía de Mako. La gente la utiliza diariamente aquí. Es la sangre vital de este planeta. Con Shinra no deja de chuparle la sangre con esas extrañas máquinas. Oh, está chido el... 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 No necesito que me des una charla. Démonos prisa, tío. Se acabó. De ahora en adelante venid conmigo. No me quiero venir conmigo. Ah, puta madre. Me está follando. No mames, se metió en... Oh, dios, tío. Eso es excitante. Este es piterado. ¿Yo Jessy o qué? Sí, Jessy. Lo voy a bajar un poquito más a la música del pueblo. Ahí está. Vex y yo tenemos la clave de esta puta. ¿El Vex no era el otro del pañuelo rojo? No, este es Vex. Ah. Es que la burbuja de texto lo estaba tapando. Ah. ¿El cuadro de text? Sí. Cuadro, sí. Chifrada, tío. Cama de mi... En la cama de mi esposa. Con un marroquí, tío. Youtuber genérico español. Hostia, tío. Final Fantasy 7. Pusa ese botón de allí, tío. En Shinjiro, tía. Hostia, tía. Mira cómo baja, tía. ¿Por qué Cloud usa una espada y no un arma de fuego? Poco a poco los reactores agotarán toda la sangre vital. Entonces será el fin. Ese no es mi problema, tío. A pesar de que yo vivo en el puto planeta, tío. El planeta está agonizando, Manolo. Lo único que me preocupa es terminar este trabajo antes de que seguridad y los guardianes de robot vengan, guardianes de robot. Por favor. Y llegamos contigo, podemos ponerle tifola, wey. Tifola. Eso sí, hoy no salimos... ¡Oh, puta madre! Se me metió de nuevo. Hoy no salimos de Midgard, porque Midgard son como ocho horas de gameplay. Ajá, Midgard son ocho horas. Se pueden desactivar los encuentros aleatorios en esta versión, creo. Sí, y se puede, mira, se puede hacer esto. Se puede, espera... Ah, mira, ahí están desactivados. Y había otro comando en el que yo podía... Eh... Con el izquierdo creo que es para acelerar, dices, ¿no? Acelerar. Espera. Ahí está. Ajá. Ahí está. ¿Soy yo o está terrible en Discord esto? Mmm... Un poquito bien. Ya lo veo bien. De hecho, me tuve que salir y meterme otra vez para irse y se me arregló. Mira qué chido, le puedo poner velocidad por 3. Le puedo poner fast-forward como los fans de Esmeralda, tío. Miren, miren ese gameplay de alta intensidad. Aureola en lugar de Aureola en lugar de Aureola. Pam, 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 parán. A ver, o sea, no vamos a llegar, ¿no? Pero a Red... Red 13, güey, ¿cómo le vamos a...? Le iríamos a poner... Eh... Manolo 13, no sé. Manolo 13. Ja, ja, ja. Espera, ahí está. No, espera. Ah, mira, eso estaba chido. Tú podías desactivar los combates aleatorios, multiplicar la velocidad por 3 y hacer que tengas el Limit Break siempre cargado. ¿En serio? ¿Así de plano? Eso no sabía lo de Limit. Sí. Uy, se ha situado delante de la escalera para agarrarla como... Como un marroquí agarra a tu esposa. Hostia, tío, a mi esposa. Esa sí me la sé bastante bien. Jejeje. Ah, mira, un objeto. Poción recibida. Hostia, Manolo, ¿no quieres soya? Jejeje. Hostia, ¿cómo sabes que soy un soy boy? Jejeje. Ah, de la escalera para agarrarla. Sí, sí, sí. Oh, como el marroquí agarró a mi esposa. Nos van a banear. Jejeje. Nos van a pinche banear. O nos van a funar. No está bien. Lo que pase primero. Pero si los funo yo antes, a mí no me funo, ¿verdad? Si así funciona. Mira, estoy jugando esto como jugador de Pokémon, wey. Solo estoy pulsando A. Jejeje. Pues sí, wey. No tienes nada. No tienes... Creo que Cloud si empieza con una materia equipada. Pero de invocación. Ah, sí, creo. Tunder, ¿no? Tundera. No me acuerdo. Es que como juegan los Final Fantasy, algunos no se juegan en inglés y en otros español. Siempre me confundo a las magias. Espera. Ahí está. Porque en inglés es el rayo, el rayo plus plus, el rayo plus. Sí. Y en español es Tundaga. Ah, no. En inglés es Tundaga. Aquí puedo guardar la partida, tíos. Watching esto. ¡Ay! Espera. Ok, no, no, no. Ya. Por poco guarda mi partida ya acabada. Jejeje. Sí, wey. 27, ¿verdad? Te lo echaste rápido. Es que puedo multiplicar la velocidad. Y desactivar los encuentros, entonces. Ajá. Ajá. Un juego que dura 60 horas. Me lo eché en menos de 30. Oh, me agarraron por la espalda, tío. Como el marroquí agarró a mi esposa. Jejeje. Jejeje. Pam, parán. La neta, este Final Fantasy el combate sí está... Al menos para su tiempo. La neta, para hoy también. Está bien chido porque con eso de las materias tú podías hacer que un personaje hiciera múltiples cosas distintas. Dice Orange Flavor. Piraga, Tundaga y Briznaga. Y Briznaga, sí. O sea, cualquiera que tuviera una magia de curación equipada podía curar. Cualquiera podía tirar fuego, rayo. Ajá. Y había combos de materia que estaban bien rotos. La cosa era encontrarlos, vaya. Oigan, ¿entonces me dejan jugar Golden Zone el día uno nomás? Ya salió, hoy es el día uno. No, mañana sale, ¿no? Ya salió, ya lo anunciaron. A la verga. Bueno. Mañana jugamos Golden Zone, nada más un día más. Lo... Cuando volvemos por los aires este lugar, no va a quedar más que nada, más que un montón de chatarra. Jum. 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 ¿No deberíais hacerlo tú? Jum. Calla y hazlo, idiota. Tengo que vigilar y asegurarme de que no lo estropee. Jum. Bien. Que te aproveche, tío. Cuidado. 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 Mala suerte, aquí vienen La has liado, Manolo Ah, el primer jefazo del juego Y pensar que en el remake Este güey está como la tercera hora Espera, espera, espera Pues Pues limit No, quiero desactivar todo ya Voy a hacer un gran disparo Este juego tiene aquí un error de traducción Muy grande, porque Una de las pistas con este jefe Es que tienes que atacar o no Cuando su cola está arriba o abajo Y en la traducción te sale al revés El consejo Oh, eso explica mucho Vamos a usar algo de magia 73 Hielo 46 Me conviene más atacar lo físico Escorpión Oh no, tío Mi bravura, tío Los escorpiones se defienden con la cola Así como tu mujer Lo vienes en un meme de Mortal Kombat Me jabe con cuidado No ataques mientras la cola esté arriba Al contrario Que yo sepa tienes que atacar Cuando la cola está arriba Tengo entendido que es así Uy Qué putazo Cola láser Híjoles Si me puedo No, creo que sí No debes atacarlo arriba Es que Es solo un objetivo, ¿verdad? Sí Bravura Me voy a matar a Cloud Digo, a Manolo ¿Qué digo? Manolo, sí, Manolo ¿Tienes una poción, acuate? Sí Debo curar rápido Con la puta madre Ya me lo mató Por andar pendejeando Yo creo que sí es por esto Que no debes de atacar con la cola arriba Dice Salif El error de traducción es en la expresión inglesa Nada más Ah Ah, ok El error lo cometí yo entonces Porque parece que cada vez que tiene la cola arriba Te hace un contraataque Sí, es cierto Mira, perdí por idiota Bueno Aquí tenemos uno de los peditos de la época Se... ¿Te matan? ¿Gastaste? ¿Te regresas? Al último punto de guardado A pesar de que hayas Jugado por 10 horas Ajá Por eso siempre andas En tu Final Fantasy Venden un... En el que se llama Tienda de campaña Compra todos En cualquier JRPG Que te den esa advertencia Que te den esa opción Las tiendas de campo Las tiendas de campo Ya están bien rotas Me encanta como El comando de... Digo, el mer... En vez de esquivó O falló Es merma Yo me acuerdo que hay un RPG, güey De que cuando fallas Como está traducido literal Sale como señorita El anuncio No es cierto Sí, güey Sale señorita En lugar de Miss No es cierto, güey Sí, güey No es cierto Sí, güey Güey, Miss Porque ajá Miss señorita Sale señorita, güey Sí, sí, falla ¿En cuál falta? Deja de buscar cuál era Pero sí vi que había Uno así, güey Que estaba traducido Espérate Miss Voy a dejar el Limit Break Activado Solo para... Para poder avanzar A la historia Y seguir curseando Ok Se llama Grandia El... El RPG Está en Switch Como Grandia HD Collection De que la palabra fallo Vaya Miss Lo tradujeron como señorita Equipo Espérate No ¿Cómo se hacía? Arma Abrir No me acuerdo ¿Quieres poner materia o qué? Creo que sí Sí Estado Orden Dale para atrás Creo que es en el menú de magias ¿En dónde? A ver Magia Ah, sí Era aquí No, espera No Esos son los comandos de magia Que él tiene No tiene ninguno Estado ¿Cómo era que se hacía, gente? Elemento Creo que es aquí en Elemento No Ah, mira Tengo una pluma de Fénix Elemento es objeto Por alguna razón A lo mejor es el menú que... Según ya había un menú materia, güey A lo mejor estoy en el tiempo Creo que te lo dan después Ajá Sí Por eso debo estar confundido Listo Y para inyectarte el power Directo a las arterias Sí, va Ya vi Ya vi gameplay, güey Está colerillo Pero sí lo que... Sí está... ¿Es jugable? ¿Es algo? Vamos a ver 113 Oye, Peter Pero no entiendo ¿Por qué en este juego Tenías que estar Carga y carga y carga La barra, güey? Y si no te acabe Lo voy a matar A puro Limit Break Ajá Pues Porque es el meta, güey Yo estoy ansioso Porque ya salga Creo que... ¿Cuándo era gente? ¿En febrero? ¿O dónde? Que salía ya La segunda parte De Final Fantasy VII Remake Sí, ya iba a ser No antes de que Termine de invierno Por fin vamos a poder Jugar con Red XIII Vamos a poder Jugar con Kite Seed ¿Le crees que no respeten El Kite Seed Eso del gatito? Sí, ya salió en el trailer Ah, ya salió Ah, chido Que es como la marioneta esa Ajá Ah, y el vampiro canadiense También, güey Ah, sí Ese man era personaje opcional El de Lucrecia Aunque primero tengo que jugarme El DLC del primer juego No lo he jugado Porque, ay Dios mío Square saltó con la mamada De que Solo lo podías jugar Si tenías Play 5 Y yo con Play 4 Jódete vaya Ah, sí La... ¿Cómo se llama? Sí, con la Yuffie Yuffie Güey, yo tarde en... Yo tarde en saber Cómo reclutar a Yuffie Dale Ah, soy yo Venga Venga Vámonos de aquí, tío Mi esposa está haciendo un sonido extraño Diez minutos para el hábito de siempre Bueno, sí Tío Es demasiado tiempo Oh, no, no, Peter No Nieve, nieve Dicen Solo un furro le alegraría a Red 3 En la mamen, gente Red 3 es chido Su backstory está chido, la verdad Red 3 es chido Lo del padre que está precificado y toda la madre Está... Está cool Aunque la versión japonesa que quería hacer que culieran con aires Me da miedito, pero bueno Ok Algo así era, ¿no? No me acuerdo, güey, no sé De que Red 3 se supone que como era el último del especie Y luego la aires también querían ahí que... Que se multiplicaran el vato ese que los encerró, algo así Ah, el científico ese, el doctor no sé qué cosa Ajá, el chapatín ese Sí, el que era un jefe medio complicadito para esa altura del juego El Hoyo, ajá, aquí dice Castlebox, el doctor Hoyo Sí, sí, sí Sí Creo que aquí llegó censurado eso Pero tengo entendido que en la japonesa sí es eso No se supuran tus personajes inmediatamente ¿Es por el límite o por qué? No tengo idea Yo esto me lo pasé multiplicando la velocidad Pero sin el límite para que no fuera tan fácil, vaya Me acuerdo como yo genuinamente me emocioné Cuando en ese Nintendo Direct O sea, ponen una Switch en pantalla y te ponen a Aires Y es como de no mames que Final Fantasy VII en la Switch ¿Te encuentras bien? Ok, la repita Mi pierna se quedó toda atascada, tío Gracias Igual no te esperes mucho porque las... Tengo esposa, pero no importa El... Seguía pasando mientras hablaban, así que... ¡Ah! Ya sé que... Ya sé que son un chingo de tiempo No, es que yo no noté eso, vaya Lul El botón, tío No se quiso pulsar Espera, creo... O no, hice un señorita, tío No, güey, se va a morir Tifa, güey ¿Te imaginas? Se va a morir de Tifoidea No me sorprendería si se muere Tifa, eh Ellos dijeron que a partir de ahora la historia sí va a variar considerablemente ¿Cuándo te digo? Cuando ellos dicen eso, yo digo Se va a morir Tifa No quieren ver a Cloud feliz Todavía tengo la espinita picada de que con Tifa... No me acuerdo bien cómo era, pero con... Con Tifa y con... A Eris no conseguí el vestido más bonito en la misión esa Conseguí creo que el segundo vestido Segundo... Pero si cambian la... Si cambian la historia en los remakes, o sí ¿Eh? Güey, viste cómo con esa explosión como que se puso borroso el mapa de golpe Porque era todo pre-renderizado No, no Es que... Ah, sí es cierto que en el remake está Jack Es que es y no es remake Y si es Zack, güey, no Jack Ay, sé que es Lady Jack Ah, soy yo, ¿verdad? Sí Esto mantendrá el planeta funcionando Al menos, pero un poco más Sí, soy gord Sí, soy gordo Ponte esos pensivos De acuerdo, tío Ahora todos a volver Hostia, tío Hemos causado una explosión en el sector Seguramente se murió... Tengo esposo, pero no importa Se murió un chingo de gente que vive en la parte de abajo, tío No, no No, no, en realidad no Ay, soy gordo Ay, soy gordo Ay, soy gordo A ese men le dieron un poquito más de trasfondo en el remake Y él se encarga de cuidar un montón de gatos Al gordito ese Venga, salgamos de aquí Tita en la estación del sector 8 Separaos y montada en el tren Ah, la parte en la que te escanean Ey, ey, tío Si es sobre el dinero Guárdalo hasta que regresemos al escondite Pagadme el dinero, tío Te pagaré en pavos Tranquilo, te pagaré en pavos el Fortnite Hostia, tío Eh, yo se pagaría por Cloud en Fortnite, la verdad Burros ¿Cuándo van a meter a Tifa el Fortnite, eh? Que yo se pago unos buenos pavos por él ¿Pero perdonarme? Estoy callada ¿Qué ha pasado? Eh Más vale que salgas de aquí, tía Ay, de verdad No sé lo que pasa, pero de acuerdo, tío ¿Quieres venir a la cama de mi esposo? Hostia, tía Cuánto caos, porque hubo una explosión Ese camina, güey, porque ya le vale verga a verlo arriba Poción recibida, sí Ah, ya sé que no moría la chingada Eh, vosotros Soldados de chingra Lucha Puro, puro, pum, 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 pum Eh, puro A Son fáciles ellos Por un tiempo se fue, en la fanfarria de victoria de Final Fantasy 7 fue mi llamada de mi tono de celular Ay, qué horror, ¿por qué te pones esas cosas? Les voy a confesar algo, güey La primera vez que escuché este rolita de Final Fantasy Este fue de batalla Lo escuché en Smash Flash No mames No es cierto Sí, güey, yo no había jugado este Final Fantasy antes Yo lo jugué, pero no lo entendí ni verga en Play 1 Yo también, o sea, lo jugué, no entendía nada No lo acabé en su tiempo No lo acabé Porque no entendía inglés, así que imagínate Yo, por ejemplo Yo el primer Final Fantasy que jugué fue El de Super Nintendo, el 6 Que aquí llegó como el 3 Pero fui aprendiendo de a poquito yo Ajá Y yo tampoco lo entendí Yo no sabía guardar De hecho, cada vez que encendía el pinche juego Tenía que empezar el inicio Porque no sabía que se guardaba Me recuerda hasta la época en la que yo tenía Play 2 y Memory Card Ajá Uy, qué horror Ay, pues Siempre me quedé con la espinita De no haberme pasado el 6 Hasta que me lo pasé Y me puta encantó Yo nunca pude salir del puto tren de morro Este, no lo entendía Eh, si no Bueno, es que ahí sí tienes que saber Lo que estás haciendo En el tren Cuando te están escaneando Eh, por seguridad En otro tren vaya más adelante Me duele no aparecido Me encanta Me pregunto si lo han matado Me pregunto si lo mató el tío marroquí El de la esposa Por supuesto que no Manolo Cabeza de huevo ¿Se acuerdan de eso? Eres el primo de todos nosotros Ese caranchoa se va a enterar Ah, y lo del caranchoa Wey, si me acuerdo No sé qué es eso Eh, había A ver Cuento rápido Hay un men Que era youtuber Que estaba haciendo una chingadera De cámara De bromas de cámara escondida Está diciendo Hay un men Entonces Se dirige a un obrero Que está descargando Como que un camión Y le dice Eh, hola tío ¿Sabes dónde está? La zona de las tiendas Y así El men del camión Muy amablemente Le dice Eh, sí Tienes que ir para allá Y ahí no sé qué cosa Y entonces el men Haciendo su entre comillas Broma Porque de broma No tiene nada No da risa Le dice Ok, caranchoa Pero ¿Qué me dijiste caranchoa? A ver Ahí no sé ¿Gente de España? Pregúntele a su primo Manolo Por favor Porque yo no sé Caranchoa ¿A poco caran... ¿A poco caranchoa Es un insulto Muy fuerte Tan cabrón allá? Como una menta de madre Ajá Es como tu puta madre O algo así No sé ¿A poco es tan fuerte? Porque es como cara de anchoa Tu cara es una anchoa Caranchoa Ajá Porque yo cuando vi eso Por primera vez Yo como que Caranchoa Es como de No sé Sé lo que es una anchoa Sé como que Como que te está diciendo feo De alguna forma Pero ¿A poco ¿A poco tan despectivo es? Entonces ¿Qué pasa? Que el men El que estaba trabajando Si parece que le molestó mucho Lo que le dijeron Dice Gaps No Es básicamente los chistes Que usan dos palabras Para lanzar Suena como insulto Pero no lo es Ah bueno Ni idea Ah Eh Dicen que suena insulto ñoño Sí Entonces ¿Qué pasa? El men como que se lo tomó muy a mal El obrero Porque imagínate Está chambeando Y que venga un pendejo A decirte eso Cuando le respondiste Con toda la amabilidad Del mundo Y le dice Que te mete una colleja Tío Y le dice No 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 tío El otro pendejo El de la broma Se espanta Y dice No tío Es que es una broma Cámara oculta Allí está la cámara Tío Porque te mete una colleja Y se pone a seguir provocando A seguir provocando Lo que pasa Que el obrero Le da un manotazo Al cabrón Y el cabrón Sigue grabando Y luego hace un corte Y dice Que tuve que ir al hospital Tío Me tuvieron que hacer puntos Tío Voy a meter una denuncia A la policía Tío Este men va a acabar muy mal Y todo el mundo Le dio la razón Al otro wey Es como de Wey ¿Para qué te pones A estar jodiendo? ¿Cómo que lo vas a denunciar? Eres un imbécil Como nadie le dio la razón El men desapareció de internet Borró sus redes Borró todo Todo Es que wey Hay que ser imbécil La verdad Si me acuerdo Que esa fue una época Bien rara Si O sea El otro men Tampoco debió responder Tan bruscamente Pero es como de dud Entre una cosa y otra Pero bueno Dime ¿Crees que Manolo Voy a luchar Hasta el fin Por avalancha ¿Cómo demonios Voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de vino? Si no fuerais todos Es una panda de inútiles El barrolo Que ella acerca del dinero Y la comida Porque soy gordo ¿Qué diferencia de vos? Wey Ese al carajo Wey Nada Perdona Tengo hambre ¿Qué falta de mamaste? A la madre Qué épico Entraste Manolo Manolo Fantasy 7 Parece que llego Un poco tarde Tíos Estaba resolviendo problemas Con mi esposa Y su amigo Su amigo muy cercano Tienes toda la razón Llegas tarde Te presentas aquí Como si no pasara nada Y nos montas la escena Yo soy tremenda Paisueta Tío Si estoy necesaria Hostia No me supone Un gran problema Es lo que suelo hacer Siempre tío Maldición Tienes a Tienes a todo el mundo Muy preocupado Y solo te preocupas Por ti mismo Wey Tenemos más gente Que en el tier Eso no mames Estabais preocupados ¿Por mi? ¿Qué? Yo Tío Oh no Me lo has aplicado Voy a sacar tu dinero Está caliente Oh quema 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 Levantaos Nos marchamos Seguidme Soldado Manolo Has estado chingón Ahí estoy Guero Que manolito La próxima vez Lo haremos Muchisimo Mejor Tío Ten cuidado Manolo Voy a cerrar Esto Como mola Es mogollón Hostia Mira, mira, mira ¿Vieron como lo miro De reojo? Oh Manolo Tienes la cara Completamente Negra Ya pareces Barret Ya está Te he whitewasheado Con atraveso el brazo Oye, gracias por ayudarme antes en el reactor Aunque esté casada te daré una recompensa en la cama de mi esposo A ver, último Ok Último tren procedente de la estación del sector 8 La última parada es el sector 7 Cementerio de trenes La hora de llegada estimada son las 12.23 Gracias Crater por la sub Hace tiempo me puse a jugar final 6 Digamos que llegue a un punto en donde crees sin querer un shockpoint horrible Así que desde entonces no lo he tocado otra vez Pero si me encanta el juego y puede que lo juegue más tarde Y estoy viendo que el sistema de invocaciones del 6 Que te dan hechizos dependiendo de la invocación específica Si mirar al sistema de materia del 7 Está muy chido el 6 El 6 Mis favoritos son de esta franquicia Son el 6 y el 9 la verdad Mi favorito sí es el 6 wey No mames No sé wey Nunca he jugado la saga principal de Final Fantasy La saga principal, principal, principal El 5 es el mejor Ah, sí Era bien cerca lo del tren Yo recordaba que era un poquito más adelante No, yo nunca pude pasar de esta parte Se pone todo rojo Y hay que como que escapar Nunca le entendí Sí, te escanean por seguridad, vaya No entendí que había que hacer Y nunca pude salir de ahí Entonces, este, boté el juego La verdad Es que mira, ves como este men dice Por eso odio tomar el último tren Que fastidio Aquí discrimiento Los que viven a... Midgar es una ciudad Que se divide en dos pisos, básicamente El inferior y el superior Los del piso inferior Rara vez en su vida ven el cielo Y los del piso superior Son los que viven mejor Porque todos los desechos Caen al piso inferior Y los del piso inferior Son discriminados Es como en Gundam, güey Si vienes de la tierra Eres un pendejo Ah, es como en el Discord Ajá, exacto Si no eres VIP Eres un pendejo Ajá, los del VIP Cuando le jalan al baño Caen Pokémon Ay, estoy llorando Algún día de estos Avalancha será famosa Y yo también Deja de comportarte Como si fueras un crío estúpido Y siéntate Y cállate, hostia Joder Parece que este tren Todavía no ha pasado A la modalidad de seguridad Seguro que mañana Será distinta Por favor Por favor Está molestando A otros pasajeros ¿Puedo ahí? Eh, mandala ¿Quieres mirar esto conmigo? Es la cama de mi esp... Es un mapa De una red de FioBri Ferrovía de Midgar Echemos de un lechazo juntas Ya os explicaré Esto me gusta Bombas Monitores Y marroquíes ¿Sabes? Todas estas cosas Llamativas A mí también me llaman La atención los marroquíes Mi esposa es amiga de uno Muy bien Está a punto de comenzar Este modelo Completo de la ciudad De Midgar Es de color verde Tiene una escala De uno Sobre diez mil La placa superior Está aproximadamente A cincuenta metros De la superficie Y una estructura principal De soporte Mantiene la placa En el centro Y otras estructuras De soporte Sí, sí, sí ¿Cómo mola? Pues Susurro Susurro El reactor Número uno Que hicimos explotar Estaba en la sección norte Matamos a los pobres Entonces queda el número 2 El número 3 Y así está el reactor Número 8 Ocho reactores Que suministran La electricidad De Midgar Con cada ciudad Tenía un nombre Pero nadie En Midgar Los recuerda Esta vez De nombres Nos referimos A ellos Por sectores Enumerados Así es como Trabajamos aquí Fiu Este es el siguiente Mira Es la cama De mi esposo Este es el camino Que sigue el tren Nos espera El camino Serpente Alrededor De la estructura Y del soporte principal Sí, sí, sí Deberíamos Acercarnos En el área Ahora Sí, sí, sí Cada puesto de control Hay un dispositivo De sensor De ID Puedes comprobar La identidad Y la de tu esposa Para que los pasajeros De este tren Se acuesten con él Conectándolo Al banco De datos Central En las oficinas Centrales De Syra Susurro Susurro Cualquiera Podría pensar Que tenemos Pinta sospechosa Porque Pues venga Todos estamos Vestidos Como de Pinta militar Y por eso Usamos tarjetas De identidad falsa Que no sirven Para nada Hablando De rey De Roma Solo significa Que nos encontramos En el área De seguridad De comprobación Nunca lo entendí Esta parte Chale Qué mal Que en este directo No llegaremos Al tu fiesta Te espera Arriba Eso es ya Cuando sales De Midgar Y vas al pueblo Natal De Cloud Debe ser Your party ¿No? En inglés No manches Tu fiesta Te espera Your party Aunque creo que Creo que aquí En Midgar Si ocurre El Ijeboy El Ijeboy De tarjetas De identidad Dice Ricard Cuando jugamos Los de Halo Con estereotipos Güey Si güey Mi primo Juan Güey Si Cuando se apagan Las luces Es imposible Saber Con qué clase De Marro Ya Si puede encontrar Uno Pero si güey Hay que jugar Gears of War Eh Tío Si Digo Oh Oh Huerco Si El Gears of War Lo jugaba Con mi primo Juan Jalapeño Tío El Gears of War En el Xbox 360 Mi cámara Bien cómoda Un canadiense Se llevó A mi esposa Al norte Bueno Ya casi estamos De vuelta Que alevia Ya puedes pasar El siguiente cuarto No Mira ahora puedes ver La superficie Esta ciudad no tiene Ni día ni noche Así nos evitamos Tener que programar Las dos luces Si esta placa No estuviera ahí Podríamos ver el cielo Yo quiero conocerla Put Una ciudad flotante Un paisaje Bastante Es bastante Como decirlo Tío Es bastante Perturbador ¿Eh? ¿Qué es ese piano Que se escucha? Nunca pensé Que hubiera algo así De alguien como tú Vaya Parece que eres Una caja de sorpresas El mundo es superior Una ciudad En una placa Eso es Es por esa mierda Pizza ¿Eh? A ver No sé Güey No sé ¿What? Es por esa puta pizza Que sufre la gente Que está allá abajo Bueno sí Sí, sí, sí Sí, sí Es que Es que Es que Es que Por como está Sí, ya entendí Es porque Como está La palabra pizza Si tiene sentido Eh Supongo que es como Que quiso decir Es por esta pizza De mierda Porque Si ves la ciudad Bien Como se ven los sectores Las placas Que dividen los sectores Son La ciudad es circular Y las placas Que dividen los sectores Son como Semi triangulares Son como Es como una rebanada De pizza Órale Ya, ya, ya Sí, sí Saca de onda Al inicio Pero es así Sí, ok Sí, está bien No comprendí el guión Está bien La ciudad de ahí abajo Está asfixiada A causa del aire contaminado Oye, tú, gordo Oye, tú, puto gordo Además El rector Continúa absorbiendo Toda la energía Como este gordo No Y por qué No sacáis al gordo Del tren Digo ¿Por qué No se mudan todos A la placa Con su dinero ¿Por qué No se compran Una casa Con su dinero De pobres? No lo sé Seguramente Porque no tienen dinero O quizá Porque aman su tierra Sin importar De lo contaminada Que esté Ya sé Nadie vive En los suburbios Porque quiere Aunque el pobre Es pobre Porque quiere Como este tren Solo puede ir Donde lo lleven Los rieles Miren La 64 No podía Por qué Jimena Estaba preguntando Por qué Se llama Manolo Es muy inocente Jimena Ahorita que te pasen Contexto en el Vip Lo de Manolo Es simple Es un estereotipo De youtuber español De hostia Amaba jugar Manolo Fantasy 7 Con mi primo Claude Con mi primo El Nubes Les faltó nada Traducir el nombre De Claude Eh, sí Si llamaron A Soldier Y Avalanche Este soldado Dios mío Ah, de hecho Tengo mi credencial De Shinra Que me regalaron Sí, güey Oficial Sí, es oficial Güey Pues yo Trasvenido Ahora mismo Esta misión Ha sido un éxito Pero ahora No os durmáis En los laureles Lo peor Está aún por venir No asustéis De esta explosión Porque la siguiente Va a ser aún más fuerte Nos volvemos A ver en el escándito Moveos Digo esto En voz alta Donde hay muchos civiles Oficiales Así es, tío Hostia Qué cuchitril Yo nomás salí De Midgaren Cuando jugué Este juego Con la cuenta De Niri Yo La versión De aquí De Switch Sí la dejé La dejé colgada Güey Después del barco No le seguí Yo sí Me lo acabé Yo me lo quería acabar Antes de jugar el remake Que ahí lo tengo Echando polvo Nada más Eje ¿Quieres ver a tu cariñito? Mi esposa, tío Gracias, donkey Apártate Apártate de mi camino, tío Eh, tranquilo No me hagas el tatakae No podemos permitir Que la gente sospeche De nosotros Tenemos que besarnos ¿Qué está golpeando este tío? ¿Has oído? Me da igual Qué bueno Perdóname Me Me Perdóname Me Es errores No, qué Hay un boletín De noticias especial Dicen que ha habido Una explosión Bla, 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 bla Sí, sí, sí Perdóname Dicen que si Sephiroth es el marroquí Sí Pues Mira La neta Sephiroth Sephiroth tiene un sable Muy largo, güey Así que sí Es el marroquí Se atravesó A la Erit Con eso, güey Sí Es que Esta noche Dicen que Adelmako Sí, mi esposa Hostia Tomiéndome un pandepash Que estaba Palipante Ay, güey Aquí en el remake Hay una cinemática, güey De Airy Estoy preparando Una bebida Con unas tetos Uy, güey Marlene es la niñita ¿Hacía la tifa? No Eso es Marlene Marlene es la La hiji Era hija adoptiva, ¿verdad? Sí, sí, sí No me acuerdo Sí, es un lado Bienvenido a casa, Manolo Parece que Todo ha ido bien Por si lo preguntas Estoy casada Pero puedes venir A la cama de mi esposo Manolo ¿No has luchado Con Barrolo? Sí Tenía que haberlo sabido Siempre está metiéndose Con las esposas Se crema rock Ya, ya, ya Que lo rodean Y siempre habéis tenido Peleas desde que erais Pequeños Estaba preocupado, tío ¿Cómo moda? Para ti, fa ¿Qué nombre? A ver, algo italiano Como dicen en el chat Un nombre italiano Ay, no manches Yo me acuerdo de eso Sí, es cierto A ver, algo italiano Sí, es cierto A ver, voy a buscar Nombres más comunes De mujer italiana Italiana, ajá Nombre común De mujer italiana ¿Puedes darle, por favor, Acento italiano, Peter? Francesca 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 ¡Fiu! ¿Cuál de Manuel? Es que, es que uno De los más comunes O también Gil Sería Guiulia Otro nombre Eh, Francesca Es más fácil de pronunciar Es que dice Que el más común Es María Pero, pues, es que Me lo imaginé Tiene chiste, ¿no? Este Ches No, es con doble C, ¿no? No, 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 no Borra Es que se pronuncia así Pero, eh Francesca Es con doble C, creo En la H ¿Fran? ¿C-E? ¿S? ¿C-E? ¿Eh? ¿Ese? Mira, si cabe por la H Sí Francesca Es que es la pronunciación del italiano Francesca ¿Qué? ¿Qué? ¿Y el H se pronuncia como qué? Sí, tomé clases de italiano Lo siento, no habla italiano Yo sé ¿En qué? No sé entender el italiano ¿En qué momento mueves la mano así, Peter? Ajá Eh, güey De hecho es lo que hacíamos en las clases Jajajaja Pues sí, güey No puedes hablarlo sin mover la mano La clase de italiano Con mis amigos de la universidad Era un desmadre ¿Saben qué es lo peor del caso? Con tu amiga Francesca, tío El salón nos odiaba Los maestros nos odiaban Y fuimos los de las calificaciones más altas Sí, güey Estudiamos con tu amiga Francesca Tío, no Con tu amiga Francesca Bambino Y enseñarte el italiano Me alegre No, es que Estudiante Me alegre tanto Que todo el mundo está bien Jajajaja No tan estúpido Habla como la de fitness ride, güey Bueno, como la von karma Me, güey, graficazos Están comiendo ellos Ay, que estoy gordo No hay como el primer coito, tío Y el trago después del trabajo El curro Está borracho ¿Por qué no te tomas algo tú también, tío? Sí, tío Después de todo ¿Por qué no? Oh, eso está mejor, tío Chúpale Incluso si te hubiera aceptado Con soldado Aquí todavía eres un novato Así que será mejor Que escuches lo que tengo que decir, tío Vámonos a la puta Oh, Manolo Francesca sabe cómo cocinar Déjame que te diga algo ¿Acerca de qué, tío? Francesca siempre me deja probar lo que cocina Y mírame ahora Estoy bien gordo Güey No sé si debería estar contento o triste Pero bueno La comida Y la buena bebida Es lo que han Dado la fama a este establecimiento Descuidado Te estás poniendo nervioso Me pregunto por qué Merlin dice puntas suspensivas Lo siento Menado Parlen Espero un poco Es un poco tímida Eh No era ruso, güey Sí, está francés Ahora sí Lo siento, Peter No habla italiano No habla italiano Soy un poco tímida Soy un poco tímida Bien 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 Gracias, papá ¿Por qué no me parezco ninguno de ustedes dos? ¿Será que fuiste con un marroquí? Tifa Está bien, Barrolo Estupendamente Entrad aquí, estúpidos Vamos a empezar la reunión El pasadizo secreto Güey, como que hay mucho texto Ya me hace falta pulsar más A, güey Como jugador de Pokémon, güey ¿Qué es eso de poner atención a la historia? Bueno, pues estoy en culera, güey Son esas pendejadas De que Suicune tiene un antepasado, güey Como que es un dinosaurio No tiene sentido, güey No, maná Quiero preguntarte algo Deja de preguntar por mi esposa, tío Último alto ¿Nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? No Estoy seguro que no ¡Mierda! Parece que estás muy seguro Si hubiera alguien de soldado No estarías ahí parado ahora mismo No pienses que eres malo Solo porque estuviste en soldado ¿Quién es? De hecho, siempre fui un recluta de clase baja Solamente Tuve un delirio Con el cual le robé el rango Y la personalidad a Sark Oh, eso es spoiler, tío Sí, eres fuerte Probablemente todos los de soldado lo son Pero no olvides esto Tu pellejo está trabajando ahora para avalancha No te hagas ilusiones acerca de quedarte en Shinra Permanecer con Shinra, tío Me haces una pregunta y yo la contesto Eso es todo Y la niña viendo el pelito Me voy arriba Quiero hablar de mi dinero De mis pavos De mis pavos, tío Necesito skins del fornite Espera, Manolo Francesca Ahora este es Barrolo Este es Barrolo Francesca, déjala ir Déjale ir Parece que todavía he hecho a Shinra de menos Callaos la boca Shinra o soldado Los dos me dan igual No me interpretes mal Me importa un comino Avalancha O el planeta A pesar de que vivo en él Eso es una pendejada, tío Siempre sentí que los personajes de este juego Están hechos de Lego De hecho En el overworld Incluso ahora venden figuritas así de estos Así tal cual como están Low poly Porque ya es nostalgia, güey Escucha, Manolo Bambino Te pido ahí a ti, por favor Ven conmigo al parlamento italiano Hostia, tía Lo siento, Francesca Sé que es difícil negarme Cuando tenéis tremendas tetas Pero tendré que decir que no El pianista está muriendo Lenta pero firmemente De Bambino De Bambino Yo lo único que quiero es que me atravieses con tu Buster's World Soy una mezcla entre italiana y española Deja que Barrolo y sus compañeros hagan algo No tiene nada que ver conmigo, tía Me largo de aquí Así que, ¿te vas de verdad? ¿No quieres una probadita del parlamento? Sí, sí Pues sí Pues sí Te vas a marchar a Bambino Olvidándote de tu amiga de la infancia ¿No vas a querer ver cómo me he desarrollado? ¿Qué? ¿Cómo podéis decir eso? Te has olvidado también de la promesa Hacerlo en el parlamento ¿Promesa? ¿Hacerlo en el parlamento? ¿Hacer qué, tía? Luego te has olvidado Fue sensacional ¿Recuerdas cuando lo...? Fue hace siete años en el parlamento Hace siete años Oh no Oh no, ahora usted por la mente Mira el pozo ¿Te acuerdas? Miro el pozo Sí, entonces Voy a tirar esta cubeta de leche Si quiero que me dejes el pozo a mí Vaya, Franche Pero pensé que Francesca no iba a llegar nunca Y me estaba quedando helado Soy un morrito Digo, soy un chaval Soy un chaval No, 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 no Lleva a mí, no ¿Quieres hablar sin miedo sobre algo? Esta primavera Me marcho de la ciudad Me voy a Midgar Todos los chicos están marchando de la ciudad al parlamento Deberíamos ir también Pero yo soy distinto a todos ellos No voy a buscar trabajo Quiero ser un nini Ay, no mora Vas a ser youtuber, hermano Quiero convertirme en un youtuber Voy a ser el mejor que el Rubius Que el marroquí No sé Sephiroth El marroquí es Sephiroth Suena que va a atravesar a tu vida Dice Geratrix en un youtuber que resume streams Nice Casi todos los youtubers de España actualmente No es muy diferente de lo que hace un miembro de Soldado Seguramente No podré volver a esta ciudad Durante algún tiempo Y cuando vuelva Sephiroth se volverá loco y le prenderá fuego Oh, es spoiler, lo siento, tía ¿Eh? Jijijiji Jijijija Saldrás en los periódicos y las cosas van bien Saldrás en las noticias del parlamento Lo intentaré Pero no por los motivos que crees Jijijiji ¿Eh? ¿Por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigue ser famoso Y yo estoy en un apuro Métemelo en el parlamento ¿Me salvas, de acuerdo? ¿Qué? So Oh Siempre que tengas problemas Mierre vendrá a rescatarme Y darme tremenda folla A mí me gustaría probar una vez Lo que se siente ser follada en el parlamento ¿Qué? So Oh, otra vez Verga Prométemelo Métemelo Vale Prometido Te la pondré las veces que queráis En el parlamento, tía Eh, la neta, el jugador de Pokémon Promo ya no puede con tanto texto Y ni siquiera es mucho texto Ahora te acuerdas, tío De nuestra promesa No soy ni un héroe ni soy famoso No puedo guardar La promesa Pero puedes guardar otra cosa Pero has conseguido convertirla ya en el sueño de tu infancia ¿No es cierto? Te uniste ya Soldado Y sos youtuber Y sos youtuber Vamos, verga Tienes que guardar tu promesa También Espera un momento Soldado de todos los tiempos Me la estoy jalando Una promesa es una promesa Aquí, toma tus pavos del fornite Oh, tío Se los aventó en la cara 1500 pavos La pompase, güey 1500 pavos, tío Con esto podré comprarme el paso de batalla Donde sale serpiente sólida Gil, güey ¿Eso no es un insulto? ¿Es ser un gil? Es gil Así se llama la moneda de este De los Final Fantasy Ya sé, ya sé Que es la de Final Fantasy ¿Es esta mi paga? No me lo creo, tío Solo me da para un pase Y un emote Entonces tú Eh... ¿Tienes preparada la siguiente misión? Lo haré por 3000 pavos Has flipado, tío Eso cuesta un auto del fornite No La usaré para... La usaré para comprarme a la líder del team Cariñoso La cual está extrañamente cara Porque supuestamente ya es nostalgia Oh, joder ¿Qué? Eso Oh, no Está bien, bambino Está bien Pist, pist Realmente necesitamos ayuda ¿No es cierto? Ah, ese dinero era para pagar el colegio de Marlene Dos mil Pavos Gracias, Manolo Por follarme en la casa En la cama de mis pavos No puede ser Hostia, tío Como el edgy que soy Me he dormido en el suelo En una esquina Voy a subir, tío ¿Por qué? Porque es un arcade eso ¿Es un arcade? Sí, es un pinball De hecho Esta niña Preparando bebidas de chiquita Ajá Esta niña Maneja bebidas alcohólicas ¿Esa sale en Advent Children En la película? Pero creo que hay unos niños Que están con la tifoidea No me acuerdo Advent Children La vi por última vez Hace como 15 años, güey Yo también tiene un chingo Que la vi Pero sí me acuerdo Que había unos morrillos Buenos días, Manolo ¿Has dormido bien? ¿A tu lado? En la cama de mi esposo ¿A tu lado? ¿Quién no podría? No sé qué queréis decir Esta vez me voy al Parlamento Nuestro objetivo es ser rector del sector 5 Dirígete primero a la estación Te meteré en el tren Tú, Manolo Antes de la próxima misión Quiero preguntarte algo Yo, eh No sé realmente Cómo utilizar la materia Ahí está Te daré la materia que has encontrado Enséñame cómo usarla, tío Oh Está bien Te lo explicaré, tío Ahí está el comando materia Tutorial Oh, y Neta dice tutorial ¿Qué es esto? Vete a la materia No estoy No puedo controlarlo ¿Qué pedo? Selecciona el botón A Estoy dándole abajo Si deseas salir del menú Pulsa el botón B Ajá ¿Lo ves? Ok, es un video esto aparentemente Ahora sí tengo el control Ah, no Es un video La madre Debe darle saltar Ay, Dios mío Debiste haberle dicho que no Eh No puedo saltármelo No puedes multiplicar la velocidad No me deja aquí Específicamente Por ser un tutorial Dios mío Oye, aquí es para que se termine de follar a Tifa En el Parlamento Europeo Pues pícale al agua Y hasta que te deje Sí, sí La materia es recuperar Recupera magia Es cura ¿Sabes de qué me acuerdo? El Brit of Fire El primero Que está aquí de hecho En el Switch Online Es el único puto JRPG Que he jugado En el que la cura La magia de la curación Puede fallar Es una mamada Dios mío Ya entendí Cura es una magia Que se usa para curar la vida La vida Son los puntos que tiene Sí, 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 sí Sí, güey Que sí, güey Por foros y eso de la época Una queja recurrente Una queja con este juego Era que ¿Por qué aquí los personajes jugables Simultáneos son solo tres? Si en el 4 Digo, si en el Final Fantasy 5 Y en el 6, creo Manejabas a 5 personajes a la vez Y en los anteriores Incluso eran 4 El estándar ¡Qué madre! ¡Quítate ya! Sí, ya Ok Güey No es tan complejo Oh, no ¿Qué es esto? No fue nada del otro mundo Sí lo fue, güey Me están espalmando El sticker de sueño Váñase al carajo Maldición Soy un burraque No tengo ni idea Muy bien Tú te encargarás En la materia Sí, 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 sí ¡Fanchesca! Manolo, he recibido el mensaje Del hombre del almacén De armas de arriba Tiene algo que quiere darte No lo olvides ¡Por el orto! Arlen, vigila el almacén Mientras No te impedes Porque eres una niña Vigila el almacén Mientras estamos ausentes Buena suerte, tíos ¡Por fin! Nos metimos en Cloud En Manolo Estamos todos dentro de Manolo Relámpago y hielo Vamos a darle a recuperar a Tito Porque es vieja, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Sí, güey Porque es vieja, güey Tiene que ser que cure, güey No, no, no Sí, está muy XD Como al final del primer disco De este juego Literalmente pierdes A la healer del grupo Es como de Güey, ¿quién cura? O ¿quién cura De forma más eficiente Que los demás? Vaya ¿Quién me tenía de healer? Yo no me acuerdo Johnny Me voy lejos de aquí Pero cuando regrese Seré mejor Esto es el adiós Eh, amigo de la infancia Será mejor que cuides De Francesca Estas tetotas No aparecen en cualquier parte Es que sí, güey Miren, miren Seguo así ¿Qué vas a hacer? Güey No mames, cabrón Miren, espera Hasta el modelo de combate En su tiempo La gente se la jalaba Con el Aquí te podías perder Un poquito Era No puede pasar nadie Ah, ya Chuchu Chuchu El modelo de combate No es nada comparado Con el modelo Prerenderizado Güey Eh, tú Este no es un coche De privado Vamos a dividirnos A todos una vez Vaya Menuda suerte Que tengo ¿Qué dijiste, estúpido? Grandes Materias Eh, magiosas Estas materias No son solo Para follar Otras esposas Mira, indio 2011 Primera vez en el chat Dice Hola, soy nuevo Me saludarían Vengo de YouTube Soy fan Buenas, indio Ese Hola Mira Indio Ese 2011 Me da a entender Que ese fue tu año De nacimiento Y eso me hace sentir Bastante anciano La verdad ¿Significa que ahora mismo Vendrías teniendo unos 13 años? Sí, significa que no debería estar aquí Que no debería estar aquí Porque vamos a ver De cómo se follan A la esposa de Decimos Dos groserías Sí, este canal es más 18 Y porque viene un anuncio De 18 años En el stream Sí De Genshin Impact Sí, güey Diego Si es que ha dicho algo Güey Mira eso Se ha vaciado de repente Hace rato vi en Twitter Un tweet que dice Gracias Ah, de nada, güey Eh De nada, indio Eh Había un Tweet que decía O sea No dejen No dejen que Niby Los insulte, banda indio No es un insulto ¿Qué dijimos? Ah, ah Es literalmente Su user Oh, perdón, perdón Perdón, indio Perdón Chai ¿Qué hablas, güey? Eh En México Se usa indio Luego como un sueldo Ah, uy Me imagino Eh ¿Ves qué? La Switch tiene Ya déjame ver Va a cumplir 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ocho años va a cumplir la Switch Eh Mario Odyssey ya tiene casi Ocho años Güey Ya tiene que haber varios morritos por ahí Que tienen 18, 19 Y tienen que Seguramente dirán que Mario Odyssey Fue el juego que marcó su infancia, güey Eh Ay, Dios mío Dios Mi primer videojuego fue Mario Odyssey Fue Mario Odyssey Mi primera consola fue la Switch Ay, güey No puede ser Pero bueno ¿Qué está pasando? Esto va a ser por culpa de tipos como tú ¡Hala, verga! Ay Ay Ay, ay, ay Mis Queenies Has visto las noticias, ¿verdad? Avalancha dice que habrá más bombardeos Voy a tener esposa Pero no me vuelvas a pegar Ah, no Es este güey todavía que está hablando Solo los empleados fieles como yo Irán a Midgar En un día como este ¿Trabajas para la chingra? Ya me tengo de sai Aquí los gráficos no son No dejan verlo así en todo su esplendor Pero Básicamente le está apuntando Con la pinche Metralleta que tiene La arma que tiene en el brazo Sí No me rendiré ante la violencia Y tampoco cederé mi asiento Pero sea mi esposa ¡Parrono! ¡Puta madre! ¡Vaya suerte de mierda! Sí, es caro ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que piensáis hacer ahora? ¡Maldición! ¿Cómo puedes estar tan calmado? Estás haciendo que me suba el ritmo Dice Eke Mi primera fue el 360 Comprensible para nuestra audiencia La verdad Están chicos Pero no tanto Ajá Es que la 360 Ya tiene casi 20 años Es increíble Yo creo que han terminado De conectar a todos los vagones Por fin podemos ponernos en marcha Si me da cosa pensar Que la 360 Y la Play 3 Ya tienen casi 20 años Bien Así que Ese es nuestro próximo objetivo Tios Ah, escucha como habla Don Celirá De su trabajo Puto Edgy de mierda Muy bien Te lo contaré Probablemente Jesse ya te lo ha dicho Pero hay un puesto de control En la placa superior Hay un sistema de comprobación De tarjeta de identidad En todos los trenes Ajá Esa es la famosa parte del tren Francesco Ah, sí Perdón, perdón, perdón ¿De cuál? El señor Se siente especialmente orgulloso Virgolina No podemos utilizar Las tarjetas falsas Que hemos usado hasta ahora Buenos días Las líneas de Midgar Les da la bienvenida La hora estimada De llegada Es a la estación De sector 4 Son las 11.45 A esa hora Más o menos Acaba el stream En la hora de Nive Eso significa Que tan solo Quedan 3 minutos Para llegar a la zona De comprobación De las tarjetas De identidad Muy bien Dentro de 3 minutos Saltaremos de este tren ¿Entiendes? Ah, es que Pepe hizo una encuesta De cuál fue la primera consola Manolo Ven aquí Vamos a echar un lechazo Al mapa De la red De la ferrovaria Parece como si yo hubiera visto Esto en el parlamento Está bien Acércate un poco Más Más Qué raro Qué raro Ese punto de comprobación Debería estar más abajo Me la viste meter por abajo No por nada atrás Alerta de seguridad Ah, confirmamos pasajeros No identificados Güey, mira como el modelo de Tifa Está mediando las tetotas Güey Me dio mis pechos Confirmamos pasajeros No identificados Se inició una búsqueda En todos los vagones Repito Ay Alerta de seguridad Ah Confirmados pasajeros No identificados Sí, en los vagones ¿Qué ocurre? Creo que esta es la parte En la que nunca pasa Sí ¿Qué pasa? Tenemos problemas Te lo explicaremos tarde Deprisa Pásate a la cama De mis pechos Mierda Ha debido de dar la alarma Alguien debió de dar la alarma Pasajeros Pasajeros no identificados Localizados en el vagón 1 Ay Prepárense para cerrar No Se metió un poquito Vamos Bien Bien Eléctrico Bueno Cerrado Pasa el nivel 2 De peligro Bueno Cierra la puerta Señor Estoy gordo Eso es pero Sí, sí Solo corre Sí, sí, sí Solo corre No se está moviendo El personaje Cerrado Pasó El nivel de peligro 3 De acuerdo Todo claro Hostia Todavía no Están empezando Con otro control Si nos atrapan Estamos cogidos Sí Eso no significa Nada sexual No se preocupen Si vamos moviéndonos Hacia adelante Por otro Vagón Vagón Conseguiremos Pasar Tíos Dejadme pasar Tío Se van identificados Se mueven hacia la parte Delantera del tren Tratando de identificar Su ubicación Nunca le entendí Esta parte Vagón 5 Sí 4 Ajá Sí Ya No me pagan tanto ¿Sabes? ¿Por qué hay un Júri? Ay Deja pasar Tifa Muy bien Lo hemos conseguido Tú Por aquí Como se clipea El club Vamos No vamos a tirar Nos vamos a tirar Por ese lado Joder Cloud Presta atención ¿Qué? ¿Qué tío? ¿Qué? Manolo Fantasy Ay Qué miedo Sí Hay un judío Es demasiado tarde Para decir eso ¿Por qué venís? ¿Por qué? Necesitamos ir Al parlamento Y vosotros dos No hay tiempo Para eso ¿Para el parlamento Tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he hecho la idea Mira bien Voy a saltar Encima de ti Muchas veces De forma no tan alta Y consecutiva No te importa No te importa Si voy primero Tío Con líder Siempre Se queda Hasta el final No te preocupes Por mí Salta Y tú No vayas a herirte Esto es el comienzo De la misión Más tarde Tú te encargas Del resto Si me lastima Un poco La mirada El rojo Con el flashazo blanco Bien Por el momento Todo sale Según lo primero Mejor que no bajemos La guardia Hasta llegar El reactor Del sector 5 Briggs Wetch Y Jesse Lo han dispuesto Lo han dispuesto Todo por nosotros Así que adelante Entrada en mí Vamos al reactor Que se haya justo Debajo de ese túnel Me he transformado En ti Manolo Qué bueno Que haya señalización De esto Porque Es una escalera O qué A ver O es Ah, es solo Seguir derecho Y ya Ah, ya Ahora solo Seguir derecho No, sí Sí es Aquellos rayos Luminosos Son los sensores De seguridad De Shinra No podemos Seguir adelante Eh, me van a dar un momentito Que la pinche gata Quiere salir Y me está empezando A tirar cosas al suelo Vengo ahora ¿Quiere sexo? Ok Seguramente Oh, no ¿Por qué eso sonó Muy, muy mal? Bus Porque No sé Le va a cumplir Entonces a la gata No entiendo Bien bien A qué se refiere Entonces Manolo Fantasy 7 Manolo Fantasy 7 Es que sí me acuerdo Que había visto Un edit Del Manolo Fantasy 7 Listo Voy a ponerme los audífonos Güey Me marca que tenemos Casi 400 personas Es en serio No sé No sé qué está pasando Güey Dios Se va a hacer Se va a hacer serie Ni modo Güey Hace chingres Había un rato En el que tenemos 400 y pico Dios mío Güey Yo no entiendo Nuestra comunidad Yo tampoco No, ni yo Bueno Eh, Manolo Lo que vas a hacer Investigar con más cuidado Ay No parecía que nada Podría dejarnos Atrapados En este conducto No, Tifa ¿A qué conducto Tuyo te referís? ¿Y por qué queréis Mi tubo, Tifa? Claro Si bajamos Por este conducto No podremos Volver aquí arriba Es que ya no se Espoilean La historia Por memes Pues sí De hecho Yo conozco La historia De Final Fantasy Básicamente por eso Me la he comido Por puro internet Pues sí No pierdas el tiempo Nunca se sabe Cuánto nos van a encontrar Lo de Shinra Yo como no sabía inglés Yo entendí la historia Hasta muchos años después Ya Yo como no entendía inglés No entendía Qué había que hacer Panolo Tienes que continuar Pero maldita sea Hombre Esas cosas Me dan escalofríos No hay problema Tíos Métanse en mi cuerpo Eso acabamos de hacer Hostia tío Un éter El barro Oh tío Ahí está Ya vamos a ver La tifa Es un combate aleatorio Oh Nos han agarrado Por el culo tío Como el marroquí Agarró a mi esposa Me agarraron Por el culo Oh no Barret está dormido Tío Voy a pulsar A como un idiota Tío Bragura Sí El Limit Break De Tifa Es básicamente Un casino Y el de Kai Seed Creo que es así También Yo pienso un Churik En algo así Un gigante Creo que sí Tifa En cuanto a Gameplay Es básicamente Un glass cannon Pega durísimo Pero no aguanta nada Sí No aguanto nada Es muy fácil Hacerme terminar ¿Cómo? Lo lamento El problema del tren Con el que Con el id Ha sido mi culpa La tarjeta La id De Manolo Fantasy 7 Creé Especialmente Pero eso ocurrió Lo intentaré Con todas mis fuerzas Pero Fracasé Dios mío Pero Fracasé Es que La cosa con esta traducción En los créditos Sale que fueron Solamente dos mujeres Que se encargaron De esto Y Lo tuvieron que hacer En chinga Y hubo muchas frases Para las cuales No tenían contexto Así que Hicieron lo que pudieron La verdad Fue como cuando En Pokémon Tradujeron Contraataque Como contador Es como Counter Y es como De A No sé Counter Contador Como Missy Señorita Señorita Manolo Por aquí Eléctrico Estás viendo La descae Estoy gordo De X y Y ¿O por qué? Oye Pero ¿No tendrías que hacer acento O algo Fanto? ¿Por qué me hablas normal? No pues Es que Es voz de gordo Es universal Es que es universal La voz gordo Ponlo lento Cuando se agatiza Para apreciarla Ponlo lento Cuando se agatiza Puey Por esas animaciones Tan lentas Es que este juego Dura 60 horas Y no 30 No Eso está perfecto Le da dificultad Y hace que Y hace que sea Más desafiante Es para hacerlo Más realista En el remake Estas chingaderas Son débiles Electricidad Esas torretas Y las ponen A distancia Y lo chido Es que es como De quien pega A distancia Y a quien le pude Equipar materia De electricidad Ah A barret Si Ese remake En cuanto a combate Si me gustó mucho La verdad Carpa Ah mira Tienes una carpa Para usarla En los puntos De guardado No lo faltas ¿Qué haces Anthony? Se puede acelerar Como el esmeralda Ojalá algún día Vuelva esa opción Como el esmeralda Si wey Manolo Manolo Confiamos En ti Si wey El esmeralda Viene con esa opción Porque el esmeralda Se le para celular ¿Verdad? Si wey Es el único Pokémon Para celular Gratuito Wey Por eso es tan bueno Por eso la gente Le gusta tanto Es el favorito De muchos pobres Es que si La neta Esmeralda Es emuladorlandia La verdad Y los pobres Lo adoran El Pokémon Esmeralda Tiene un amplificador De velocidad Que lo hace ver Muy raro Botón Dicen que por eso Vendió tan mal Porque salió Para así Es que si wey Por eso es el segundo Poco menos vendido ¿Tú lo comprarías Wey Para la Game Boy O gratis en celular? Pues no wey Obviamente gratis en celular Exacto Salió para smartphones En 2004 O 5 Si fue en el 5 Que salió Si el 4 fue el remake Si Aquí tenía que Espérate Vamos a desactivar Los combates ¿Qué tiene que hacer Aquí? Yo no me acuerdo Mira risa Que los combates Estadatorios Son tan Tediosos Que Wey Pusieron una opción Para quitarlos No le diga nada Eso al fan promedio No No se lo puedo decir Wey No lo entenderían Es el mismo lugar Donde estaban Los robotes No me acuerdo Wey ¿No había explotado Ese lugar? Recuerda que son Varios sectores Ah Si se parece un chingo Creo que si es el mismo Son como los Walmart Wey Si fuiste a uno Ya fuiste a todos Creo que si es el mismo Ya ni me acuerdo Sinceramente Nunca me han encantado Los menús De los Final Fantasy A mi si Se me hace que son Mucho menú Con submenú Ah Es el mismo lugar Pero parece que Se hiciera ahí Uy Esta parte Uy Papá Shefirot Fue Shefirot El que hizo esto Es un marroquín Shefirot Soldado Reactores de manco Sinra Todo Nunca entendí Por qué Tifa Dejó su sombrero De vaquerita La monita Que se veía con él Los odio A todos ellos Viste que ella agarró una espada Eso es importante Maldita sea Hombre Contrólate ¿Qué? Te encuentre Os encontráis Bien Francesca No Olvídalo Daos prisa Vamos El signado Italiano Entremos Entra en tu cuerpo Eso es todo Lo que hay que hacer ahí Ver un recuerdo No Es activar la bomba Déjame guardar aquí Para no Para no comprometer Mi otro save Y nada Haces picar Alopender Ajá Hostia tío Un montón de torretas Tío Me hubiera gustado Poder acabar Este juego En su tiempo Y intentarlo Ahorita la verdad Me la pereza Es un buen JRPG La verdad Bastante bueno De hecho Sí Pero le da pereza Lo malo es la localización Vaya Si tendrás que jugarlo En inglés La verdad No me acuerdo Si por ahí había Una localización Hecha por fans Que si era más fiel Porque luego Además lo que me fastidió Es que tenía Mi partida guardada De Manolo Fantasy 7 En la En la En la nube De mi De mi amigo Nibi Pero Pues ya perdí El save file Porque Cambié de consola Y eso Hostia tío Yo lo jugué Con mi amigo Ernesto Lo jugué En la cuenta De mi amigo Ernesto Y yo había salido De Midgar Y ahí lo boté Pues pasaste el tutorial Ahora si era por aquí La verdad Que estoy Que estén las señalizaciones En este En esta versión Porque No mames Yo no hubiera entendido Un montón de cosas No mames No mames Dijo que Tendemos que Pulsar todos Al mismo Tiempo Bambino No mames Pegar Nada interesante Intentemos de nuevo Nada so Ay Nada Intentemos de nuevo Nada nada intentemos de nuevo nada intentemos de nuevo es lento ságalo bien nada intentemos de nuevo nada intentemos de nuevo nada intentemos de nuevo una voz nueva nada intentemos de nuevo nada intentemos de nuevo wey dios mío es que no hay una señalización chida ni nada para esto el fandom no le gustó la nueva voz así que recastearon a la vieja ahí está ya si estuvo un poquito difícil de timer no me entere que si estuvo un poco raro de timer bajale jaleo primero min 1 no y justo cuando recas de arano francisco Sí ¿Por qué? Digo Hostia, por aquí El soldado de Shinra Maldición, ¿qué diablo se ocurre? Es una trampa, tío Presidente Shinra Eso es Pepe Ah, es Pepe ¿Por qué se encuentra aquí el presidente? Es calvo Es el Kimping, güey Eh, entonces Vosotros debes serlos como se llamaba Ah, mancha, no lo olvides Tú eres el presidente de Shinra, ¿eh? Hostia, chaval Largo tiempo sin vernos, presidente Ah, muchos tiempos sin vernos Este, tú, los Manolos y eso Eres el que abandonó Oh, soldado y señor al avalancha, tío Sé que has estado expuesto A manco por tu mirada Dime, traidor ¿Cómo te llamabas? Manolo Manolo Fantasy 7, tío No, 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 no Tu nombre es real, en serio Manolo Fantasy 7 En la cama de mi esposa Vive el comunismo y el feminismo radical de extrema izquierda, tío Como buen español Ya, ya me callo Tío Desculpe que le pregunte Pero no se me puede exigir que recuerde el nombre de cada persona Soy el hijo del Pepe Infanto A menos que te hayas convertido, chaval, en otro Sephirot Oh, foreshadowing Seferot Perdón Sí, seferot Era brillante Quizá demasiado brillante Sephirot Y le hablo con todo eso Este lugar va a estallar con un buen bang muy pronto Justo como lo merecéis Sás en toda la boca Oh, y el tamaño Desperdicio de buenos fuegos artificiales Solo para Librarnos de sabandijas Como vosotros, tío Sabandija Eso es todo lo que puedes decir Sabandija Que eres actor de doblaje mexicano No sé por qué se me traba tanto el estreno de mí Yo lo cierro y le vuelvo a abrir Sí, yo también abuelo Es lo que tengo que estar haciendo Voy a hacer lo siguiente A ver Yo lo cierro antes Ya Pues siempre soy de sabandijas Que exterminen el planeta Y se convierte en el rey sabandija Así que cállate gusano A ver Soy vegeta Esto se empezó a aburrirme Soy un hombre sumamente ocupado Como el Kingpin Así que si me disculpáis Hay una cena A la que debo atender, chaval Repiro, vampiro Una cena No nos vengas con esa Ni siquiera he comenzado todavía contigo No mames No mames que tenemos 405 personas Dios mío, me marca el OBS Me salen 355 a mí Ay, Dios mío Aún así No obstante Hice los preparativos Buscando un compañero de juegos sexuales Para vosotros ¿En el parlamento italiano? ¿Qué es esa rueda? Dios ¿Qué demonios es esto? Mira A romper El soldado del Tecno Fue creado por nuestro departamento de desarrollo de armas Sí Está bien epic esta pelea en el remake El soldado del Tecno Estoy convencido de que los datos que extraerá de vuestros cadáveres No serán de gran utilidad para futuros experimentos ¿Un soldado autómata? ¿Y ahora? Te disculpas Me piro, vampiro Aguarde, presidente ¿Por qué lo trato de usted si lo odio? Espérate, me voy a aventar a un submarino bajo el agua Venga, Manolo Tenemos que hacer algo con él No, presidente No se meta con otros 5 millonarios Con un control de Xbox pirata Socorro, Manolo Soy una token girl Esta cosa es miembro de Soldado De ninguna manera, tíos No es más que una máquina Me importa un bledo o lo que sea Voy a detenerlo Ok, esto sí la voy a pelear en serio Oh, un tema de jefe, buenísimo Alucin 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 Soy sobrino del chapo Uy Corte cruzado Es el de Smash, güey Sí, de hecho sí ¿Ese es no Ayuki? Yo jugué primero el remake antes del original Y esta batalla me acuerdo que era de las más épicas del remake Y más por ese tremendo remix Pero en esta versión está muy chafa y aburrida Charles Gracias, Darkyubi ¿Ese es Darkyubi? ¿Qué tan buena idea será ir a un concierto de metal sin ser un trumitalero? Al Chile no sé ni por qué quiero ir, solo quiero experimentar algo diferente No sé no quién va a tocar ya en caso de ir que me recomiendan además de llevarme un desodorante Va a conocer viejas el güey Qué pedo Darkyubi No sé si es broma o es... Pues si quieres probar algo distinto Ve, capaz si conoces un grupo nuevo que te guste O quién sabe Hay que probar cosas nuevas Hay que experimentar Nada más Pues sí, llévate el desodorante Y cuida bien tus cosas porque por allá Allá va mucho loquito luego Hola, Peter Nah, no lo hay Bueno, dale Pero dice entre comillas concierto Entonces tal vez Barrolo Ahí voy Va a estallar, vámonos Francesca Guau, qué rápido Pero quiero darles Barrolo, que no puedes hacer algo Ni una maldita cosa No es que follarte La esposa de Manolo Manolo, por favor No te mueras No puedes morirte Todavía tenemos que follar en el parlamento Lo sé, Francesca Te debo Tú y yo tenemos un orgasmo pendiente Eh, ¿vas a recobrarte? Tienes que ser fuerte Ocupaos de vosotros mismos Yo estoy bien Pero cuidad de Francesca Ay, cómo haces duro Bien, lamento todo esto Deja de hablar como si esto fuera mi final Fantasy Oh De acuerdo, entonces nos vemos Oh, cinemática Somos una cinemática pre-renderizada Ay Ay, qué te totas Ay, no la tomo mal Captura video Ya Ya, ya en el modo ragdoll, güey Es el funadito Joder, están follando en el parlamento Uy, se viene uno de los momentos más icónicos Es esa Eris Creo Estáis bien ¿Oídme? Sí Entonces atrás podréis besar con las rodillas despellejadas ¿Qué significa entonces? Pues entonces, güey ¿Qué tal ahora? ¿Puedes levantarte? ¿Qué quieres decir con entonces? ¿Por qué no ahora? No te preocupes por mí Acápate solo de ti mismo Puedes moverte Lo intentaré Te mueres bien rico Oh, lo intentaré Lo intentaré Ah, se me ha miedo Se ha parado ¿Qué tal eso? ¿Cuál fue el primer juego en español latino Que jugaron irónicamente el Jirzodual? Tóbalo con calma Poco a poco LOL Lo sé Hola, hola Oye ¿Quién eres? La muerta Hola, hola Sí, este momentazo Oh, mira Zelda en el Smash Sí, de hecho Le hicieron la referencia ¿Estás bien? Yo con este modelo low poly de Aery siempre he tenido un problema Porque se supone que lo que ella tiene es como un vestidito Pero por el low poly parece un pantalón Yo pensé que era un pantalón acampanado, güey, hasta que había el arte Exactamente, lo de Fanta Sí, yo también siempre he sentido que esto es un pantalón acampanado rosita y no un vestido Ajá, parece que por la tecnología, por la limitante de la época y no sé qué No podían animar el movimiento de dos piernas sin que atravesara la falda seguramente Lo más seguro que lo modelaron así Ajá Puede ser Esto es una iglesia, no sirven para nada En los suburbios del sector 5 servían para robarle dinero a la gente de forma alegre Uy, güey, creo que aquí es donde está En Midgard no crecen las plantas ni las flores, pero sí las flores, güey Sí, es aquí, es por aquí Es por aquí Güey, güey, ¿por qué me hiciste recordar eso? Es muy cerca de esta parte, sí De repente caíste de arriba y de verdad, ¿qué me flipaste? Oye, tío, pero eso que le llamas iglesia se parece mucho a Twitch Todo se ha hecho anicos Sí, pero en Twitch En Twitch al menos hay videogames Y les damos pan y circo Perdón, les damos circo nada más El techo macizo de flores debe haber amortiguado tu caída, tenéis suerte Este canal todo el mundo sabe que es una iglesia porque aquí se ha hablado a Dios Pepaumot, Dios Camigod Sí, 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 robamos dinero de forma legal en nombre de Paumot En nombre de Paumot, es así lo que hizo Paumot, amén Amén ¿Verdad que sí, gente? Pongan el sticker si están de acuerdo de Paumot A ver, quiero ver el sticker Quiero ver cuántos seguidores fieles de Paumot que se dejan engañar Digo, que creen mucho en Paumot Mira, voy a poner el sticker de Paumot Oh, sí, cierto, esa es la variante Mira, Rosa lo puso Spyro loco lo puso Rosa de nuevo lo puso, puso la otra No lo entiendo El Chambiotic, el Dead, el Dante, Uva, Voladora, Angel Eh, pasa muy rápido Ilisco, Jory, Bastón, Deracruz Boy, Card, no Eh, eh Dicen todos, güey, todos creen en Paumot Es Paumot, Dios, Dios mío La gente aquí está bendecida ¿Macizo de flores? ¿Es tuyo? Ay, se viene, se viene Lo siento, tía Y se disculpa principalmente porque, de nuevo Esta zona está tan contaminada Que tener una parte donde crezca vegetación Es algo raro de ver Ver flores en este universo, en esta parte, en esta ciudad Es un milagro Ahí está, ahí está No, es cerca de aquí, pero No pasa nada Las sueles de aquí son bastante resistentes Porque es un lugar sagrado La gente dio dinero y por eso funciona Aquí, aquí, está Aquí está Dile a Peter, dile a Peter Dicen que en Midgar No crece ni la hierba Ni las flores Pero por algún motivo Las flores Sí No tiene sentido, güey Su pinche traducción Dios mío No crecen las hierbas ni las flores Pero por algún motivo Las flores Sí Mira, hay partes en las que me compadezco De las dos señoras que tradujeron esto Porque tenían poco tiempo Y no tenían contexto de varias cosas Pero aquí Esto sí está muy XD No tiene puto sentido Pero los memes no faltaron Los memes no faltaron Y la traducción de este juego es malarda Me encanta este lugar No crecen las flores Pero sí las flores Dicen aquí ¿Qué dice el original? El original tengo entendido Que dice que por alguna razón No suelen crecer plantas Pero por algún motivo Sí crecen flores O sea Está haciendo la excepción Porque en este diálogo Que no se entiende Las está incluyendo previamente Es el problema Sí Es el problema gramatical Vaya de contexto De sintaxis Todo eso Hostia Manolo Tengo ganas de que me claven Tía ¿Por qué usáis un pantalón acampanado en esta época tía? Eso ya pasó de moda Porque me gusta la música de los ochentas Hostia tía Me encantaban los Bee Gees Staying alive Staying alive Y Ava Y Ava Y Ava también me flipa mogollón No te acuerdas de mí Sí Me acuerdo de ti tía Pasó en un juego de Playstation portable Pero sí Sí lo recuerdo Eres el borracho del suburbio tía Así es Perdona Pero eso es muy grosero No recuerdo nada Bien De acuerdo Dime Dime ¿Tenéis materia? Ya ni sabía bien quién está hablando Yo reprobé matemáticas Sí Materia de Materia de campeón Sí Un poco Hoy en día se puede encontrar materia en cualquier parte Excepto materia Pero la mía es especial No sirve para absolutamente nada Es especial Literal No Para nada Probablemente es que no sabéis cómo utilizarla Eso decían de mi Lady Va Pero Creo que de verdad no sirve para nada No Como Free Switch Sí Sí Sé que Lo que pasa es que no funciona Es que sí funciona Pero no funciona Tenerla me da seguridad Era de mi madre Ay wey Ay mi madre el bicho Te apetece hablar Te apetece Me apetece hablar Te apetece a ti Después de todo estamos ahí de nuevo No No me importa Espera aquí Tengo que echar un vistazo a mis flores Será un minuto Definitivamente son flores Sí Creo que no crecen flores aquí Pero están creciendo flores A ver banda Solo un poco más Creo que si la gente del charla está gustando eso Que lo demuestre banda A ver si le seguimos Ahora que lo deseéis No creo la verdad Si mañana seguimos jugando esto Van a haber 200 algo Lo malo Sí Pero si crecen flores o neles Sí, sí crecen Pero no nos conocemos ¿Verdad? A ver tía Ponte de acuerdo Las flores de Schrodinger Sí crecen Y no crecen al mismo tiempo Ponte de acuerdo tía ¿Crecen o no crecen? O sea No crecen Pero sí crecen Pero sí crecen Son las flores de Schrodinger Me llamo ¿Qué nombre, güey? Mortadela Porque se va a morir ¿Mortadela? No sé, güey Marta Porque mi mamá se llamó Ya Mortadela Pobre Morticia, dicen ¿Morticia? Morticia Morticia Hay gente que le pone en inglés La versión en inglés Gonna die Gonna die Colossia ¡No! ¡Ay, no, ya! Colossia estaba chido Ya ni modo Ya ni modo Yo soy Morticia La florista Me alegro de conocerte Güey, lo hubieses dicho Lo hubieses dicho Dos segundos antes Soy la florista Y no soy la florista A la verga Mi nombre es Manolo Fantasy 7 Oh Ahí viene Ahí viene el personaje Favorito de las pubertas Edgish ¿Ese quién es? Es uno de los güeyes Estos de ¿Cómo se llamaban Estos güeyes? Los de traje, gente ¿Dónde está la rubia También? Ya me olvidó Ay, sí Los agentes estos Ajá Esos güeyes Donde sale Pitbull ¿Verdad? Sí Es ajá Donde sale el Pitbull Ajá Los turcos Exactamente Los turcos Siempre me extraño Que se llamaran los turcos Eh Es Reino Y el Pelón Sí, eso mismo Si los recuerdo De la película Nada más En realidad Las morras Se han toqueteado Con este güey Un chingo En la película Estaba bien papucho La verdad En todos En todos lados Güey En el remake Aquí tienes una pelea Bien chida con él Yo hago de todo un poco Ese fue Cloud Lo siento Oh Un criado para todo Es la servidumbre Es un plebe Sí Hago lo que hace falta ¿Qué es tan divertido? ¿De qué te ríes? Jijijija Perdóname Solamente que le dije plebe Y eso no dicen Que no es un insulto Cuando en realidad Es lo peor que te pueden decir Manolo No dejes que se te acerque ¿Eh? No te preocupes por mí Vamos a hablar con ella De nuevo Entiendo Vive Manolo ¿Has sido un guardespaldas Alguna vez? Tú haces de todo ¿No? Te gustan mis pantalones Eh Sí Eso es Son buenos pantalones Acampanados De los 60 Entonces Sácame de aquí Llevadme a casa Llevadme a conocer La puta De acuerdo Lo haré Pero te costará algo Muy bien Pues vejamos ¿Qué tal si salimos juntos Alguna vez? Dios mío Me estoy ofreciendo Depende ¿Estás cazada? No sé quién eres Pero ¿No me conoces? ¿Quién le da voz al turco? A ver ¿Cómo tiene la voz En el Advent Children? Tiene una voz Así Pero como española Es fantasma A ver En el Advent Español Ok Te conozco Aquí está la voz De resguro Oh sí Te conozco Oh sí Aquí está la materia Es un hijo Güey aquí está la materia Oh y aquí están las invocaciones Aquí está Leviathan Sí Oh siento el frío de Shiva Oh este es Bahamut No mames Oh veo que vienes en Chocobo En Chocobo ¿Y cómo se llamaba el otro? El que no es Bahamut Que es como bien fortachón Se me olvida el nombre ¿Titán? No 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 El que es de los primeros que consigues En casi siempre los juegos Es que el tío siempre es Leviathan Bahamut y Odín No no es Odín ¿Cómo se llamaba? Y se me olvida Que es como monstruoso ¿Ifrid? Ifrid Ifrid Es que Ifrid es de otro trío Güey Es el trío de Ifrid De Shiva Y el del rayo Que no me comía El del rayo Ese mamáñima está contando su materia Ah que mencionan a Begemoth Pero Begemoth ya es el dragón Ramud ya está mencionando todas Ramud es el del rayos Es uniforme Esto es un poco raro Calla Espía de chingra Reno ¿Lo quieres fuera? Ah no es un solado Es un policial ¿Reno lo quieres fuera? No Decidido aún Ah si era Reno Este güey No lo sé ¿A qué? Van a destrozar las flores ¿Y no flores? ¿No ves que no hay? O pueden que no las destrozan Porque no sé si están aquí o no Son cuánticas La salida está por allá atrás Me metí adentro de Cloud Aunque le vio de meterse en mí Hola Melissa En la cama de mi esposa Eran Eran Ojos de Marco Sí de acuerdo El trabajo El trabajo Sabes que vas a hacer eso Y no pises las flores Porque no hay Eran Se ha pisado Se ha destrozado Ay la neta no sé si dejarlo aquí Me siento un poco cansado Ya llevamos esas horas Si quieras Como quieras Pero busca un guardadito Al menos Ajá Un checkpoint será Ah Ahí está Allí Bueno Vamos a hacer esta parte Manolo Aquel No hubiese sido mejor un Manolo Ahí está Ten cuidado Pero aquel Ya veo No parece que vayan a dejarnos escapar ¿Qué hacemos? No podemos dejar que nos atrapen ¿No? De modo que Solo nos queda una alternativa Tía Bailar Morticia Por aquí No Mis pantalones No pueden saltar De acuerdo Yo los mantendré a raya Para que no jodáis Vuestros pantalones Bien Asegúrate de que no sepan No me pasen Los ancianos escapan Ataquen Ataquen Oh no No Morticia Has muerto Mucho más rápido De lo que esperaba Ah Crees que los hemos matado Debían resistirse Diablos Manolo Ayudadme Como si fuera la cama De mi esposa Maldita sea ¿Qué ocurre? Resiste Combate Espera Creo lo que se maliza No sabes lo que me pasó anoche Estuve andando libremente Por el mapa Y encontré Un cerulech Tera cristalizado Lo intenté como 5 veces Y en todas perdí Mi búsqueda en google Me llena Con que es tipo Con que tipo es cerulech Debilidad de cerulech Y aun así no pude Creo que tal vez Con un tipo hielo le gano Hoy lo intentaré de nuevo Me dormí triste Anoche porque no pude Podemos hacer la raid juntos De hecho Se refiere a uno de las raids Debe ser uno de Tera Incursión Debe ser de las raids O de los que están Tera salvajes Es que no hay cerulech Tera asegurado Que yo sepa No hay salvajes No debe ser de raid No creo que sea de los que están en el overworld Lo único Lo malo es que si fue ayer Y te conectas a internet Se va a actualizar el mapa Y la raid va a desaparecer De los que están en una cueva brillante Si debe ser uno de raid Es que si es de 5 estrellas Es raro que lo puedas hacer por tu cuenta Si necesitas de otros jugadores Que si sepan lo que hacen O un pokemon Muy bien O un pokemon muy fuerte Exacto Muy especifico Sí Un perro pase así Oh entiendo Si no te desapareció Podemos intentarlo Ouch Mirad Mirad Mis pantalones acampanados Va a ser algo super épico Va a atacar Va a atacar No Se curó Que ganas de jugar el segundo remake Ya segunda parte Esperó Dice que le mandó Coraydon Y no pudo Pero no tenía purpura ella Eh yo le regalé un Coraydon Este wey Ay los que yo te di Hijo de tu Si Le regaló un Charizard Shiny también Wey para eso le doy a Nibi Coraydon A que los Regale a alguien más Pues si wey Ella le va a sacar el jugo Aquí creo que había que tirar los barriles estos O como era No se puede mover Vamos a acelerar esta madre No hay uno que haga daño en área No El trueno si no La magia Ah si La magia si Pero eso implica pulsar algo que no sea Ah wey Tengo que desplazarme por el menú No mames Ah chale No lo ayudadme Combate Ok entiendo Porque ese policía se transformó en dos panteras Eh buena pregunta No porque lo único que sabe hacer es curar De hecho Vamos a mantener la aceleración Pulsar A no va a funcionar Vamos Gameplay Justo eso pensé Hada o hielo Si este era cristal debe ser de un tipo distinto a su tipo normal No regular O sea obviamente no será fuego y hielo Digo no será fuego fantasma a la vez Manolo ayudadme Resiste tía Aquí creo que podía Así que algo voy a hacer esto Empujar barril Ah no Lol Empujar que no era Ay ay ya aguanta Aguanta bien los golpes Están a punto de matar los prendes límites Ya No hay pedo wey Aguanta bien los golpes A menos que sea una cinemática Si Es que wey aquí Literalmente le dispararon en la cara Y Uno de HP Sephiroth atraviesa con la espada Muere Ya no hay oportunidad Dice Melissa lo intentaré Hoy con Hada Por aquí tía Mira Conétate a internet Y si la raid sigue disponible Te ayudamos a hacerla Ayudamos Ayudamos Si me suena a mayoría Pues Tienen que entender banda Que es como cuando el patrón Te encarga de hacer algo Fuera del trabajo Para el familiar Dice ahora mismo Dice Snivy Desde que encuentro un punto de guardado aquí Me estaba buscando de nuevo ¿Quieres decir que no es la primera vez que te buscan? No Son los turcos Ah pensé que eran marroquis Bueno si vamos a decir que son los marroquis Los marroquis son una organización de chinra Buscan posibles candidatos para soldado ¿Tan violentamente? Creí que estaban raptando a alguien También están implicados en un montón de asuntos turbios aparte Asesinato Espionaje Ya sabéis Tienen ese aspecto Pero ¿Por qué te buscan? Ha de haber una razón ¿verdad? No En verdad no Creo que piensan que tengo madera para estar en Soldado Puede que sí ¿Quieres unirte a ellos? No sé Pero no quiero Que esos tipos se apoderen de mí De mis pantalones acampanados Entonces Vayámonos Melisa está jugando Pokémon Púrpura Lol Wow mira todo esto pre-renderizado Espérame Tío Ay güey El ver esto sabiendo que ella se va a morir Si pega distinto la verdad Más despacio No me dejes No me subas de nivel Qué curioso tía ¿Por qué no queréis que os levelé? Creí que estabas formando Que estabas formando parte Ah perdón Creía que estabas formado Formado wey ¿Por qué lo dicen masculino? Para entrar en soldado Para estar en soldado Eres terrible Traduces muy mal tus diálogos Eh Manolo ¿Has estado alguna vez en soldado? Hmm Estuve ¿Cómo lo has sabido? Tus ojos tienen un brillo extraño Y se desapareció Coño lo quería Chales ¿Te puedo ayudar a conseguir uno? ¿Te puedo ayudar a conseguir uno? Bueno Tú misma lo puedes conseguir de hecho Porque la armadura maldita es de tu juego Bueno Este es el signo de los que han sido infundidos por Mako Una marca de soldado ¿Pero cómo has podido saberlo? Nada Nada tío Batería baja ¿Nada? De verdad nada Puta madre No he cargado mi control Mi mando Bueno Bueno Vayamos Guardia Los españoles dicen mando En vez de control O Soy ese No wey Yo quería llegar con el Cloud vestido de vieja Wey No Por fin Lo hemos conseguido ¿Ahora qué? Uy para eso faltarían como dos horas más de gameplay Mi casa está por ahí Apresura tanto Hasta aquí supongo Pues bueno gente Por los loles Jugamos Manolo Fantasy 7 En la cama de mi esposa Ahí está Pero miren A ver Me siento mal por mi hermana Vamos a hacer lo siguiente Cambia la categoría por favor Vamos a Vamos a darle su cero No me vas a volver a dar órdenes Viejo sabroso Viejo sabroso A mí se me tocó A mí se me tocó Banda de que Había chalanes en una obra Y el patrón se los llevaba a la casa de la hija Para que siguieran chambeando allá Qué peo Sí Es la que está haciendo Nivea ahorita Lol No ya dijo que la desapareció Las raids son aleatorias Melisa Te puede volver a aparecer Pero encontrarla ya será casualidad Dicen no aparece el mismo Técnicamente sí puede Pero está difícil No es que es random por día Las que son raids Sí son una Por día Y se conservan siempre Cuando te conectes a internet Pero como te conectes a internet Se actualiza el juego Y ya te las cambie Sí Ese es el problema Déjame ver Yo debo Yo debo de tener aquí En la mochila Una armadura maldita Objetos varios Eh Por familia Alfabéticamente Dicen que busques Si tienes acero En la raid también A ver Si hay suerte Pero primero quiero ver Si tengo la Espera ¿En qué No tengo ninguna armadura No es que no es de mi versión No debo de tenerla Las estuvieron dando En este Ahorita En la maquinita esta De la pokebola Pero no sé si los objetos Que te dieran Estaban ligados a versión La verdad Bueno ni modo A ver Yo dije que estaba cansado Pero mi hermana Quiere un Zerulech Así que adivinen Que van a hacer ustedes Cabrones Van A aprender sus juegos Y van a buscar A ver en sus mapas de paldea Una raid de Zerulech Ah déjame ver si tengo La pinche armadura Y te la doy Yo tengo escarlata Baboso Es independiente Tengo entendido La raid La raid ¿No son por versión? Que yo sepa No O no sé No sé Según yo sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Sí Porque me acuerdo Que al inicio Del juego Hubo un evento De la raid de Zerulech Y armarroch A mí nomás me salen armarroch Es cierto Pues Ni modo A buscar un A ver si papi Tiene una armadura maldita Nada A lo mejor Sí Espérate O solo dile a Melisa Donde conseguir La armadura maldita Nah No quiere que se esfuerce Güey A ver Melisa Dime cuántos Pokémon Llevas registrados En la DEX Si yo Si Melisa Fuera mi hermana Le pasaría la guía Y le dirías Loto mija Y Ya se lo he dicho Varios veces Enseña Dale un pescado A la Melisa Y ella solo comer Diga Enseñale a Capturar Pokémon Shiny Enseñale a farmear Güey Ay Ay mira Los clasistas Están aquí No he terminado De hacer las misiones De ellos Bueno Lo anotaré Para luego A este juego Si le hacen falta Marcadores En el mapa Gracias Sirvodoque No Pepe Ya te rechazo La armadura Que le eche ganas Y busque la raid Güey Cual raid Que se ponga A farmear Los Inisty Güey Para sacar La armadura Güey Ay era así Cierto Si Con raids Aquí eran todo fácil Estos La armadura Era equipársela A charca De o era dársela Como un objeto evolutivo Y ya Como si fuera una piedra Creo que Nada más era dárselo Pero el objeto Era exclusivo Ajá Es lo de Pepe Tengo A ver Aquí están objetos evolutivos Globo negro Aguante Bueno Esto no es Dice Melisca Mira Whatsapp Rápidamente ¿Eres neto? Lol A ver Ah no Mira Whatsapp Rápidamente Es neto Tiene una raid De Falinks De 5 estrellas Dice Falinks? Si Tiene que ser Oh Falinks Oh Falinks Brocheta ¿No? Que raro decir Si wey Hay que ordenarlos Por nombre No es fácil Vaya guaya Pinche nombre Paramba Vaya Y ahora me salió Un shiny ¿Verdad? Si wey Pero si es cierto Que si son exclusivos Porque hace no mucho También hicieron Una de Ferrodada Y de Colmilargo Para que los del otro Abre se los tuvieran ¿Saben que es triste Banda? Que Melisa Nunca ha probado 5 taquitos Al pastor Con su Iboinda Y guayaba Y un gansito De beposte Ey wey ¿Y tú sí? Yo sí Ah no Entonces Me dicen ¿En qué parte Lo busco? ¿Buscar qué? No sé Uy que rico suena Dice Ven a México Melis ¿Tú sí? El Cerolech Ah no Es que Cerolech Como tal No aparece salvaje Tienes que evolucionar A Charcadeto Tienes A ver Busca si tienes un Busca en tus cajas A ver si tienes este Pokémon Espera Era en Aquí Ya me dieron La armadura Maldita Pokédex Déjame ver Yo tengo la armadura Espérame Vamos a buscar A ver si ya tiene un Charcadet Ah mira ¿Tienes a este? Debe la evolución a Cerolech Esa es su pre-evolución Es relativo No es tan tan raro Pero si No es uno que aparece En grupitos de A5 Vaya Digo si Si lo hace Pero no es tan No es tan raro No es tan fácil De encontrar Charcadet Si lo tienes Te voy a pasar el objeto Para evolucionarlo Y Pepe me lo pasará a mí No es de 2, 94 Dice que no lo tiene Bueno pues búscalo Y evoluciona Atrapa a dos Encuentra a dos Ya tiene armadura Yo se lo di Porque es exclusivo Ah ok A ver 1992 1994 No tengo el objeto Tengo que dar el objeto Pero no sería más rápido Que se lo pasara a ella O como sea pues Eh porque se ve en pantalla Eh wey En que parte me dijeron Que lo buscara Eh busca ahí en Youtube Charcadet Location Y te aparece de una vez Hay un chingo de videos De eso Está por el cañón Es más fácil Aparece en varios sitios De hecho En el cañón Es donde más fácil sale Creo Mira wey Estamos jugando Pikachu Si ahora lo ves Se me marca 4-19 De hecho Hay este Un spawn fijo Ahí en el cañón Luego lo va saliendo De la puerta este Vamos a ver entonces Espérame un intercambio Con conexiones Que no estaba conectado A internet ¿Cuál clave era? 9-2-9-4 La de siempre Ay wey Ya estoy buscando Hostia tío Estáis buscando intercambio Con mi Xbox Eh la neta El Final Fantasy 7 Si tiene sus cosas De la época Pero la neta Si sigue siendo bien jugable A día de hoy Está chido A ver te voy a dar Un Pokémon de Melisa Te voy a dar un Watrell Oh no hermano Ahí te va un Pokémon raro Deerling Penado Y la neta Si recomiendo jugarlo Sobre todo por esto De que Por estas versiones modernas Que es triplicar la velocidad Eliminar los encuentros aleatorios Y si eres muy manco O si lo que te importa Es la historia Tener el límite cargado Al máximo Siempre si Se ayuda Que hubo más o menos Una controversia reciente Con ¿Vieron el O sea ¿Vieron lo del nuevo Primes of Persia? Que dicen que está buenísimo No Dicen que está bien bueno Que es un Metroidvania Bien chido Bien chingón Y A ver espera Melisa Vamos a hacer intercambio ¿Te acuerdas como hacerlo? Intercambio con la misma clave Que usamos la otra vez 1992 1994 Uy Le está compartiendo a Peter Esta clave De Peter ya no es especial Ya no es especial Peter Dale a buscar Dale a buscar Dale a buscar Y me avisas cuando le des a buscar Por Whatsapp Para que aparezca más rápido Yo si se conecto a internet Te conectas a internet primero Que te aparezca en línea ¿Tiene Wi-Fi? Ella ya sí ¿De Nintendo? Sí Tiene la suscripción Dice Lady Pues debe de tenerla Si dijo que le pasó cosas Ajá Y que jugué con ella Animal Crossing Podría ser con la demo De No me acuerdo cuántos días De siete días Sí es cierto Cuando le juzgamos la casa Ajá Pero sí La cosa es que Ese juego dicen que está buenísimo Pero que añadió una mecánica Que se llama Fragmentos de memoria Con la que tú puedes Básicamente tomar una foto De un sitio Para recordarla luego Y volver para allá Hay gente que se está quejando de eso Porque la gracia De los Metroidvanias ¿Ya le diste a buscar? Porque la gracia De los Metroidvanias Es que tú recuerdes Esas cosas Y que tú vuelvas Luego por tu cuenta Lo lo que dicen los puristas Vaya Que eso le quita la esencia Es como de Güey Eso es opcional No mames Así es Vamos a ver Ahí está Ok Melissa Ponga atención a lo siguiente Que ya con esto Nos despedimos del directo También A ese Pokémon Que te voy a pasar Al Ciervito Lolon Snizzle Quítale el objeto equipado Que se llama Armadura Maldita Atrapa un Charcade Y al Charcade Dale ese objeto Con eso va a evolucionar Así de sencillo Esperando a que el otro jugador Mande respuesta Dale 225 Dijo Ya le faltan muchos todavía Pero vea Poquito se avanza Yo todavía no he acabado El Hi-Fi Rush Ya no le he seguido Al Persona Ocupo seguirle Yo estoy esperando Ya que salga ese juego Si lo quiero jugar de una vez Ojalá y me enganche Ojalá y me enganche Como me enganchó El Persona 5 La verdad Porque el Persona 5 Yo si lo jugaba a diario Le dedicaba sus 3 horas al día Están diciendo Que te mandó A la Nagator Si Ahí está Pero bueno Ni modo Ya nos vamos despidiendo Entonces manden la raid Lástima Que termino Igual es la hora ya Vamos a ver A ver Quien está Rey Diable Dice para cuando Persona 4 Nibi Mira Me da miedo Que le hagan su remake También Ay mierda Mi cable se atora Imagina Dale Peter No sé Gracias Alstar La mil Pepe antes de que te vayas Ahí te va una botella de agua Ahí te va un chicle Glow 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 gl cosa rara y aparentemente les gustó la próxima sección será golden son bando y sí 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 güey sí oye yo ya tengo ya tengo mi tarjetita marcada ahora toca una aventura del fanta ya tengo el cupón con las diez aventuras con una aventura con fanta es que tú no has visto la última temporada de a fanta no retomaron como por tercera vez eso de los boletos de capítulo está buenísimo si es el concepto hay muy chido de capítulo ahora voy a cambiar mi cupón wey ahora ahora toca aventura con planta y no se pueden negar no se puede negar ya vivimos diez aventuras de nivel sí bueno anda un placer ante nos veremos mañana nos traiga para el word voy a intentarlo intentarlo bye bye que tengo que checar si me parece la cama de la esposa de mí hostia tío pero qué pero qué me estáis contando tío